Bueno, buenos días. Yo me llamo Adrián Pérez y era marino. Bueno, la cuestión de la que estamos hablando, la marihuana, el dolor, yo tuve, voy a hablar de mi experiencia porque no me gusta hablar de nadie, yo tuve naciente hace 11 años, destrozó las piernas y las caderas, entre que estuve recuperándome antes de empezar operaciones y demás, operaciones y demás, pues estuvieron antiborrandome de morfina además, hasta que al cuarto año tuve la suerte de sufrir un soca anafiláctico y estar a punto de morirme. Resultado, pues que soy alérgico a un montón de estipientes, medicamentos y demás y no puedo tomar. Me operaron las piernas, las caderas, tengo 20 y tantas piezas metálicas en las caderas, puentesis en las piernas, las caderas, los codos, la mandíbula de titanio y el dolor, pues yo os voy a ser sincero, a mí la marihuana el dolor no me lo quita, no me lo quita desde el punto de vista de que el dolor para mí es un compañero que me levanto por la mañana y el día que no me duele nada voy al médico. Entonces, la marihuana lo que me hace es olvidarme de, me hace pensar otras cosas, tengo la suerte de que soy de estos de varios bancos, a raíz de ese accidente empecé, me reciclé y no necesito acudir como otra gente al mercado negro y tengo la suerte de que yo he tenido una gran atención médica y demás, estaban a favor del uso del cannabis, es más, lo consideraban beneficioso y me ha ido bien. Pero hay otro dolor del que sí quiero hablar, que es que es el que no pensamos muchas veces. El cannabis puede tener su uso como terapia también, el cultivo del cannabis. No sé si me explicaré bien. Cuando tienes, existe un dolor que es más más fuerte que el físico. Cuando estás en la cima de tu carrera o intentando llegar, cuando intentas llegar a lo más alto o quieres desarrollar tu profesión y llega algo que te destroza y te corta y dices, ya se acabó tu vida profesional aquí, existe el dolor físico, físico, el pensar, el decir, ¿qué hago ahí aquí? Cuando ya tienes a tus hijos criados, tienes la vida resuelta. Dice, no vas a volver a andar, no vas a volver a trabajar, no vas a volver a navegar, no vas a poder usar un banco, necesitas pedir ayuda para ducharte. Llega un momento que te llegas a pensar, ¿qué hago aquí? Yo he estado dos años con una pistola metida en el cajón pensando muchas veces, sacándola y limpiándola. Y no me he pegado un tiro, pues soy sincero, ¿por qué? Sabía que mis hijos no iban a cobrar el seguro, pero si hubiese encontrado la manera de quitarme del medio y que mis hijos no les han cobrado seguro y demás, no estaría aquí en este momento. ¿Por qué? Porque la persona cuando llega a ese punto, se deja, un día no se deja de ducharse porque está aburrido, el día siguiente deja de salir porque no sé qué, luego deja de ir, deja de y se destruye. Y yo, con el cultivo de la marihuana salí adelante, ¿por qué? Porque mi hijo cultivaba, yo cultivaba siempre, fumo desde muy pequeño, casi desde la edad de trece años, catorce. No me han pedido desarrollar mi vida profesional, hombre, normalmente cuando estaba navegando no fumaba, por supuesto, ni bebía ni nada de eso, porque es lo lógico. Luego, he criado mis hijos, todo muy bien, me ha ido muy bien. Se me ha dado la pinta, perdón. Que te ayuda... Pero bueno, la cuestión es que a mí, lo que me sacó adelante fue el cultivo de marihuana y el empezar a testear para un montón. ¿Por qué? Porque me implica una rutina ya. El autocultivo, es más, yo, José Mínico, recomendaría que el paciente autocultivase. ¿Por qué? Porque se tiene que someter a un horario, ir cumpliendo las normas y tal, ver las plantas e incluso le llega un momento que ya llega una afición. A mí me gusta mucho más cultivar las plantas que fumándolas. Y de hecho, yo últimamente fumo muy poco, porque luego he logrado hacer mis combinaciones con mis plantas y seguí mezclando cinco gramos de esto y dos gramos de esta otra variedad y medio de esto, hago mi combinación perfecta. Entonces, no necesito recurrir a nadie, por eso tengo suerte. Pero pienso que nadie, como dijo Verónica, el dolor no pudo esperar. Y eso fue lo que me hizo decidirme a mí, a mí, a mí. Y quiero dar las gracias a Eduardo también por tener la valencia en una ciudad como Santander, que se cree la Reserva Espiritual de Europa, como el Insame, y sabemos todos. Reconocer públicamente su consumo y dar paso y ayudarnos como está llegando adelante. Porque yo creo que ha sido muy importante el paso que ha ido a Eduardo y la PNL que se presentó en Cantabria, porque aquí ha comenzado todo. Y estoy totalmente a favor del consumo, la legalización. No. Más que legalización, despenalización total del cultivo. Y no pudo aportar nada más así que os pueda decir como experiencia personal. Si me queréis preguntar algo... Vamos a esperar un segundo porque falla ese micro, entonces le van a poner un poco de pinta. Y es el que os vamos a pasar a vosotros para que les planteéis pues aquellas cuestiones o hagáis los comentarios. Vosotros vais a responder con este. Entonces, simplemente cuando el otro micrófono esté habilitado, pues ya podéis empezar a intervenir.